En más información, bueno, quiero presentarle ahora a nuestro periodista de negocios, él es José Perales, y nos va a hablar acerca de que, bueno, pues, los sismos aquí en México han, pues, desacelerado la cuestión económica aquí en el país. De esto nos va a platicar en su sección a Business Life. Buenas tardes, Marisol, a ti y a todo el auditorio. Te comento que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la economía del país creció 1.7%, esto durante el tercer trimestre de 2017. Esta cifra es bastante inferior al 3.2% y al 2.8% que se habían presentado durante el primero y segundo trimestre de este año, respectivamente. Aquí lo que está ocurriendo principalmente es que las catástrofes naturales que se presentaron en el mes de septiembre, principalmente los sismos, tuvieron un impacto porque evidentemente se dejó de laboral y principalmente en el sector industrial. Cabe mencionar que esta es una estimación previa o oportuna, como lo llama el INEGI, porque el dato oficial se hará conocer el próximo 24 de noviembre. En el acumulado, es decir, de enero a septiembre, la economía ha crecido 2.2%. Esto todavía está en línea con lo que se tenía proyectado a principios de año por parte de Hacienda, así como del Banco de México. Y hay que recordar que a principios de año había bastante incertidumbre por la nueva administración del gobierno de Estados Unidos y pues estamos todavía en línea con esto. Pero vamos a ver cómo se comporta la economía en lo que resta del año y a ver si se puede acelerar todavía un poquito más para cerrar este 2017. Hasta aquí mi comentario, Marisol. Muy buenas tardes y muchas gracias.